Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las sagradas escrituras. En la voz del pastor, Carlos Hoyos. Entremos en materia. Después de esta reflexión tan interesante, pues sigamos reflexionando. Primero, encontramos un pasaje muy interesante en San Juan capítulo 3. Ustedes recordarán que es una visita que hace Nicodemo a Jesús y me llama la atención, la hace de noche. Hay cualquier cantidad de conjecturas con relación a esa visita que hace Jesús de noche, perdón, que le hacen a Jesús en la noche. Y entre ellas, el que Nicodemo era un hombre importante y no quería de alguna manera verse relacionado con Jesús según el pensamiento del de la gente del entorno. Y pues hasta toman partido del texto donde dice que Nicodemo era uno de los amigos secretos de Jesús. Es decir, no era alguien que estuviese tan cerca como otros, sino que manejaba como un perfil bajo, digamos así. Todo porque, según algunos, le parecía, como decirse, algo que le afectaba en su posición social en la comunidad. Y hay otros, muchas propuestas o pensamientos con relación a la visita que le hacen a Jesús de noche. Pero hoy vamos a leer lo que dice la Escritura. Leamos, pastor, San Juan capítulo 3. El verso, bueno, vamos a ir leyendo y usted me dice hasta dónde, ¿vale? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hasta ahí. Si usted observa bien el pasaje, encuentra varias cosas que son muy interesantes. La primera, que Jesús le da una respuesta a Nicodemo, yo diría, incoherente. Porque Nicodemo, pues le dice, venga, sabemos que has venido de Dios como maestro, o sea, lo está elogiando. Porque nadie puede hacer estas señales y milagros que tú haces si no está Dios con él. Digo yo, Jesús debió de haber respondido desde el pensamiento humano, nuestro, nuestro. Claro, Nicodemo, eso es lo que estaba escrito de mí, ¿verdad? Ahora, entiendo que has investigado y estás muy bien informado y pues no estás lejos del propósito por el cual yo estoy aquí. Pero Jesús le contesta con una cosa que nada tiene que ver. De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si usted mira la propuesta de Nicodemo y la respuesta de Jesús, nada tienen que ver. Está la respuesta de Jesús totalmente fuera de lo que Nicodemo está tratando de que Jesús escuche y en consecuencia reflexione. Bueno, pero es ahí donde está lo importante del tema, porque Nicodemo era un hombre que era maestro de la ley, tenía una información acerca de el Pentateuco, de los profetas, de los salmos, lo suficientemente importante como para poder entender qué clase de persona estaba ahí. Y Nicodemo solo ve en Jesús un maestro cuando él estaba canso de leer en las profecías que el Mesías iba a venir. Por eso Jesús le dice, para usted entender esto, tiene que nacer de nuevo. Imagínese que va a una parte donde Jesús le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas. Y lo acaba de completar cuando le dice, si le hablo cosas materiales y no las entiende. ¿Qué tal que le hablara de las cosas celestiales? Punto seguido, Nicodemo le dice, señor, ¿puede acaso un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hay dos aspectos muy interesantes que yo quiero tratar uniendo los dos textos. Porque aunque aparentemente dicen lo mismo, no dicen lo mismo. El primero, el que no naciere de nuevo no puede ver. Jesús le está diciendo que hay muchas personas que pueden tener el conocimiento de Dios, pero no la práctica. Y aunque tengan el conocimiento, se van a perder. Ese escenario con Nicodemo es muy similar al de muchas personas que saben que el Evangelio es la verdad. Sin embargo, son renuentes a ese verdadero nuevo nacimiento a través del agua y del espíritu. Se conforman con decir, yo sé que el Evangelio es la verdad. Yo sé que si me muero como estoy, me condeno. Yo sé que la única verdad es Jesucristo. Pero no pasan de ahí. Ven, pero no entran. Porque para entrar hay que hacer el proceso, ¿qué? Completo. Y el nacer del agua y del espíritu. Y ahí es donde se presenta una controversia. Yo en mi vida cristiana he tenido la oportunidad de escuchar diferentes posturas. Porque algunos piensan que nacer del agua es simplemente ser mojado en el bautisterio. Y nacer del espíritu es hablar en lenguas. Pero hay mucha gente que se ha mojado en el agua y nunca se convirtieron. Porque cuando habla del nacimiento del agua, está hablando de lo que Jesús enseña en San Juan capítulo 1. ¿Lo recuerdas? A los suyos vino. Y los suyos no les recibieron. Más a los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados por carne, ni sangre, ni voluntad de varón, sino por la palabra. Entonces, nacer del agua es nacer de la palabra. Es llegar a comprender que su chip cambia. Por eso es que uno lee, por ejemplo, en la carta a los romanos capítulo 12. Donde Pablo habla acerca de la renovación. Del entendimiento, del pensamiento, de la mente. Porque si el hombre, a través de la palabra, logra cambiar el chip, entonces también cambiará su manera de comportarse. Así que, cuando uno mira lo que Jesús le dice a Nicodemo, le está hablando algo muy importante. Usted está cargado de tradición. Y ha hecho a un lado la palabra. San Marcos capítulo 7, el verso 6 y 7 en lo adelante. Ustedes se encuentran que Jesús cuestiona severamente a los fariseos. Y les dice, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dice él, porque ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre y haciendo a un lado la ley. Y otra vez le recalca cuando le dicen que él no cumple la ley. Jesús simplemente se vuelve a ellos y les dice, los que no la cumplen son ustedes. Porque la ley dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Y ustedes dicen que si el feligrés viene a la reunión con un dinero que es para honrar a sus padres, ustedes le cambian el chi diciéndole que lo dejen para el sostenimiento del templo y eso no es invalidar la ley. Jesús les está diciendo, ustedes le han cambiado el sentido a la esencia de la ley, a la esencia de la profecía, a la esencia de lo que representaba todo el Antiguo Testamento. Y se han aferrado a tradiciones que se iban inventando en el camino según las circunstancias. Y es por eso que hoy si usted va a una librería de carácter judío, usted no puede tocar la Torah o lo que ellos llaman las Sagradas Escrituras, que es el Antiguo Testamento, ustedes no las pueden tomar con las manos sucias. Primero tienen que ir a lavarse para poderlas tomar. Jesús en la misma enseñanza de San Marcos dice que el problema era tan serio que se habían aferrado al lavamiento de vasos y de utensilios. Cosas que en la ley, dada por Dios, nada tenía que ver con la salvación del hombre, el lavamiento de vasos y de manos y utensilios. Pero fueron tradiciones que ellos incluyeron en la práctica de su presunta fe y eso hizo que hicieran a un lado la verdadera ley de Dios y siguieran tradiciones de los hombres. Jesús le está diciendo a Nicodemo, usted tiene que cambiar todo eso. Es nacer de la palabra, es creer como dice la Escritura, es vivir como enseña la Escritura, eso es nacer del agua. Y se requería un milagro adicional y era el nacer del Espíritu. Cuando yo creo a la palabra, automáticamente en mí se da el proceso de la obra del Espíritu produciendo en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y les explica por qué. De pecado por cuanto no creen en mí. Era suficiente los hechos de Jesús para que la gente creyera. Pero como lo observaban en condición humana, nunca lo aceptaron. Jesús dice, es el Espíritu Santo el que les va a abrir el entendimiento y ustedes se van a dar cuenta quién soy yo. Y en consecuencia aprenderán a entender lo que implica la obra del Espíritu en la vida del individuo. Que convivencia, ¿por qué? Por cambiar el chip, el pensamiento. Y eso hace que cambie también la vida del individuo. Por eso Jesús le habla de qué? De nacer del agua y del Espíritu. Y eso genera una inquietud en Nicodemo. ¿Puede acaso un hombre, siendo viejo, entrar de nuevo al vientre de la madre y nacer? Jesús le está diciendo, venga, usted está como bien desubicado. Yo no le estoy hablando de un nacimiento natural. Le estoy hablando de un nacimiento espiritual. De un cambio de vida. De un giro de 180 grados. De dejar de pensar tanto en la tradición y ajustarse al cumplimiento de la realidad manifiesta que soy yo. Por eso él va más allá y le dice, vea, Nicodemo, la cosa es tan compleja aquí. Que así como usted siente el viento que viene, pero no sabe de dónde viene, ni para dónde va. Eso es lo que está pasando en usted. Entender que yo estoy aquí y usted no sabe quién soy yo, de dónde vengo y para dónde voy. Usted no sabe eso. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. El día que usted nazca de nuevo, entonces va a entender quién soy yo. Sólo las personas que experimentan el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, descubren la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Pastor, aquí hay un aporte. De pronto, cuando usted habla de este nuevo nacimiento, se cumple también lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 5, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está hablando de un cambio de vida. Si usted acaba de leer el texto, encuentra el complemento. Las cosas que viejas pasaron. Viejas pasaron. En Cristo son hechas nuevas. Por eso estamos diciendo que nadie puede entender quién es Jesús realmente. A menos que se produzca en él el nuevo nacimiento. Y hay unas enseñanzas muy interesantes en las Escrituras que vale la pena que usted las tenga en cuenta. Por ejemplo, Romanos capítulo 6. Si usted lee el capítulo 6, encuentra que Pablo le dice a los romanos, a la iglesia. Les hace una serie de preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Si Pablo se lo está diciendo a la iglesia, ¿qué había pasado en la iglesia? Pues que se llamaban cristianos y no daban frutos de un nuevo nacimiento. Frutos de un verdadero arrepentimiento. Sí, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero no hay nada. Entonces Pablo les dice, venga, ¿cómo así? Ustedes son cristianos y piensan de que se puede seguir viviendo en el pecado así para que la gracia abunde. Es que no entienden que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Y les explica porque somos sepultados con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo murió y resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, ¿qué debe pasar en el creyente? Una novedad de vida. Entonces, el sumergir a una persona en las aguas bautizmales no es igual a nacer del agua, sino un símbolo de muerte. Y al salir del agua es un símbolo de resurrección. El agua como tal no representa en ese momento del servicio o de la ceremonia los efectos transformadores de la persona, sino el símbolo. A nadie se entierra vivo. Siempre se entierran a los muertos. Amén. Así es. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo es, para usted poder nacer de nuevo, usted tiene que morirse a su yo, a su vana manera de vivir, a su viejo hombre. Y por eso se da a través de algo simbólico. Sepultados con él, con Cristo para muerte. A fin de que como Cristo murió y resucitó entre los muertos, así también ustedes anden en vida nueva. Nueva. Está hablando de una vida nueva, que es de la que Jesús le genera conciencia a Nicodemo. Y que luego ustedes lo van a ver en Santiago. Leamos en Santiago. Ahí hay algo que es muy importante que usted debe tener en cuenta. Santiago capítulo 1. El versículo, podemos leer inclusive desde el verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena ládiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y les dice, él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra, de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hablando de ese nacer, él dice cuáles deben de ser los resultados. Mire lo que dice el verso 21. Por lo cual, ¿qué? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo me parece? Entonces, una persona que nazca de nuevo tiene que cambiar la vida, que era lo que Nicodemo había confundido. Nicodemo pensaba que era volver a entrar en el vientre de la mamá y nacer otra vez un niño. Jesús no le está diciendo eso. Jesús está diciendo eso. Tiene que cambiar su manera de pensar y, en consecuencia, su manera de vivir. A eso es a lo que se refiere Jesús cuando le dice, te es necesario nacer de nuevo. Hay conjeturas, pensamientos. Yo tuve la oportunidad de estar en un seminario donde uno de los exponentes decía que cuando el hombre nacía de la mujer, ya había nacido del agua y había recorrido la mitad del camino para ir al cielo. Un horror. Gracias. Pero eso se da, ¿por qué? Bueno, porque el que le expone tampoco sabe dónde está parado y no se ha contextualizado con lo que dice la Escritura. Si uno mira el proceso de San Juan capítulo 3 hasta el verso 21, es una cátedra que Jesús le da a Nicodemo, exclusivamente a Nicodemo. No sé si ustedes se habrán detenido. De pronto leen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Y no saben a quién se lo dijo. ¿Y por qué se lo dijo? Se lo estaba diciendo a Nicodemo, buscando que él abriera la mente y entendiera quién era Jesús. Cosa que la tradición mosaica se lo había impedido. Hablo en buenos términos, refiriéndome no a la ley de Moisés, sino a la tradición que se inventaron los señores de la ley para suplantar la ley, reemplazar la ley por las tradiciones que ellos se habían inventado en el proceso de su profesión de fe. Que aunque bien intencionada, dejaba mucho que desear porque hacían a un lado el mandamiento de Dios para darle prelación al mandamiento del hombre. Y esa es la razón por la cual esos veinte textos están relacionados con la cátedra que Jesús le da a Nicodemo. Bueno, eso abre la mente de un modo, para que a mí me surge mi infinidad de interrogantes y conclusiones. O sea, el cambio de naturaleza es tal en el individuo que deja de ser una lucha constante o continua del individuo contra sus propios deseos, sino una nueva naturaleza que aunque haya una tendencia hacia el mal, que sea solo una tendencia que es natural, por ejemplo, Santiago lo afirma así, Primera de Pedro también lo afirma así, pero nuestra naturaleza ya es distinta a la anterior. Este filósofo Juan Jacobo Rousseau decía que el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Bueno, uno con principios bíblicos cree que eso no es cierto, porque el hombre desde el principio ha tenido una tendencia hacia el mal. Pero en cambio nosotros con el nuevo nacimiento debiera ocurrir distinto. Es decir, nuestra tendencia ahora por esa nueva naturaleza no es la misma que ocurría antes hacia el mal de manera constante o perpetuada, sino que nuestra disposición es hacia la obediencia a esa nueva naturaleza que el Espíritu Santo ha implantado en nosotros a través de la palabra. ¿A qué voy? Aquí es que hay personas que a veces aluden a una constante pugna interna acerca de qué hacer y qué no hacer. Pero si uno de verdad ha nacido de nuevo, ¿esto debiera ocurrir o no? No. La tentación estará a la puerta. Eso sí. Pero usted podrá dominarlo. Que eso es lo que dice Génesis 4. Además, Romanos capítulo 8 dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. Y hay una ampliación del tema cuando él dice la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces, ¿cómo puede darse que alguien sea cristiano? Por el cambio de la naturaleza. ¿Y cómo es ese cambio de naturaleza? Por el nuevo nacimiento. Porque cuando yo nazco de nuevo, nazco del agua y del Espíritu, mi manera de pensar cambia y en consecuencia mi manera de vivir. Es ahí entonces donde ya, para el cristiano, no va a ser difícil ser cristiano. No sé si ustedes habrán escuchado algunos decir, uy, qué cosa tan horrible ser cristiano. Que es que es muy complicado. Resulta que Jesús dio una enseñanza interesantísima. Además es apasionante. Llevar mi yugo sobre vosotros porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hay cristianos que se les hace una cosa horrible ser cristiano. ¿En qué radica el problema? Que los cristianos quieren ser cristianos y ser munganos. Pero cuando el cristiano ha nacido de verdad, del agua y del Espíritu, ha experimentado el nuevo nacimiento, está muerto. ¿Y los muertos qué? No alegan, no protestan, no discuten, no cuestionan. ¿Cómo dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente. Y ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, somos cristianos. Estamos aquí. Estamos vestidos de una naturaleza pecaminosa. Pero eso no es igual a ser dominado por el pecado. Porque en nosotros hay una nueva naturaleza. Que es la del nuevo nacimiento por la obra de Jesús. Que Él de su voluntad dice aquí. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Para que seamos primincias de sus criaturas. ¿Cómo la ve? Es que, mire, que uno siempre se queja de que en la actualidad las personas no aceptan su naturaleza o la condición de lo que son, ¿no? Entonces, nosotros hablamos ahora en torno a estos temas de ideología de género. Hablando de que ellos van en contra de su naturaleza. Así que, por ejemplo, un perro nunca se ha quejado de ser perro. Nunca. Un animal cualquiera, póngalo. El hombre en ocasiones se queja de la naturaleza que tiene. Y ahora hay tendencias súper raras. Pero, traído al campo de lo que estamos hablando, lo que quiero hacer un émulo es de cómo quejarme de una naturaleza que ya está implantada en mí y que en consecuencia de eso, pues yo tengo una manera de pensar, de actuar, de conducirme, que es acorde a la nueva naturaleza. O sea, ya no existe una lucha interna acerca de la aceptación de lo que yo soy, porque es que esa es mi nueva naturaleza. Lo natural es que yo piense, haga y me comporte de acuerdo a eso que ahora soy y que antes no era. Pues es que mira lo que dice Romanos capítulo 8. A mí me encanta ese pasaje, porque si usted mira bien, el creyente es hijo y heredero. Si usted ve, por ejemplo, el conflicto del espíritu con la vieja naturaleza, le hace Romanos 8 y le da la más grande enseñanza sobre lo que es vivir en el espíritu, andar en el espíritu, pensar de manera espiritual. Haciendo ver que cuando eso se da, aquello que naturalmente no se sujeta, llega a someterse por la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Está claro? Entonces, vale la pena que usted, como alguien que ha nacido de nuevo, pues simplemente se detenga a pensar, a leer, a mirar lo que está escrito en Romanos 8 y hacer un análisis de su vida cristiana. Porque en esto del nuevo nacimiento también va a influir mucho la exigencia de Dios al hombre. Porque hay muchas personas que quieren que, yo qué sé, venga y le quite el pecado del adulterio. ¿Sí? Venga, mi hijo, yo le quito ese gene adúltero y le pongo un gen de santidad. Pues resulta que Dios le ilumina la mente, le cambia el chip y ahora le hace pensar que aquello que practicaba ya no es practicable porque está bajo otra ley. Bajo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y hay las enseñanzas que son bien repetitivas en la escritura acerca de dejar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. La gracia se ha manifestado para salvación, pero usted tiene que renunciar a los deseos mundanos. Dejar de hacer lo malo. ¿Cierto? Dios le dice, yo le genero conciencia. Le cambio el chip en la forma de pensar. Y usted debe de hacer lo que usted puede hacer. Yo hago lo que usted no puede hacer, pero usted haga lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Jesús se lo dijo. Tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pastor, en la parte cuando trae el nuevo nacimiento también dice, por ejemplo, Pablo aquí en Primera Tesalonicense en el capítulo 5. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. En todo vuestro ser. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado. Habla de un cambio total. Y en la carta a los Corintios Pablo decía acerca de la obra de Dios en la vida del creyente. Les dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, esperen que yo lo limpie. Limpiémonos. Yo tengo que hacer mi trabajo. El lenguaje de Dios es muy interesante, ¿no? La manera como él bailando términos. Efesios dice que nosotros estábamos muertos. Exactamente. Capítulo 2. Entonces tuvo que hacernos un nuevo nacimiento. O sea, una nueva aparición a un nuevo contexto, pues, en el ámbito espiritual. Pero estábamos, eran muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Y nacimos de nuevo, pero esta vez ya con una nueva naturaleza. Claro. Es que mire que desde el salmista David, usted lo ve, en el salmo 51, cuando David ha pecado, él dice, yo soy un hombre viejo. Después él dice, crea en mí un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hablaba de un cambio. Por eso aquellos que viven diciendo y condenando a quienes cantan la canción, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, están haciendo juicio desde el punto de vista de ellos y no desde el punto de vista del autor. No sabemos qué había pasado en el autor de la canción. A lo mejor él llega a la condición de David. Donde llega a la conclusión de, venga, yo necesito ser... O sea, señor, yo no necesito un cambio parcial, un poquitonito que me cambies todo. Todo. Y eso se va a dar por el nuevo nacimiento en la vida del cristiano. Mire lo que dice Pedro en su carta. Capítulo 1. Dice el verso 22. Habiendo purificado vuestras almas, por la obediencia a la palabra, mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y luego les dice, siendo que... Renacidos. Renacidos. Doble nacimiento. Nacer de nuevo. No de simiente corruptible. Sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece... Para siempre. Así que el nuevo nacimiento es mucho más que un baño. Esos que dicen que uno nace de nuevo cuando se va al bautisterio. No es tan cierto. Hay mucha gente que va a las aguas y siguen en la misma. Entonces, el nuevo nacimiento va más allá. Porque el símbolo de sepultar es simplemente decir que ya está muerto al pecado y por eso lo enterramos. Y que cuando sale del agua se está diciendo, he nacido a una vida nueva. Y por eso Pablo escribiendo en la carta a los Efesios, mire lo que él dice. Que es bien interesante la enseñanza de Pablo. En su capítulo 4. Él hace una comparación entre la vida del que no conoce a Dios, del gentil, y la vida del que sí ha tenido un nuevo nacimiento. Mire como dice el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, como quienes, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo entenebrecido, ¿qué? El entendimiento. Porque el problema de la riqueza es aquí. Por eso lo primero que Dios hace es cambiar la manera de pensar. Y eso es lo que está enseñando aquí. Y dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las civias para cometer con avidez toda clase de impureza. Y entonces dice, venga, pero ustedes no. Ustedes no han aprendido así a Cristo. Si es que le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La enseñanza no aparece simplemente por registrar unos renglones. Lo que pasa es que en la iglesia en Éfeso habían problemas serios. Entre ellos borrachos. Entonces él dice, venga, los borrachos, los ignorantes, los que tienen el entendimiento entenebrecido a causa de la ignorancia, ellos pueden vivir de cualquier manera. Pero es que ustedes no han aprendido así de Cristo. O sea, el mensaje es claro. La iglesia debe de ser diferente. Cosa que cuando Pablo escribe, esos fenómenos se daban a tal estado que les dice, no se embriaguen con vida. Que en eso hay disolución. Ustedes lo que tienen que cambiar es el chip. Llénese del espíritu. Y en ese orden de enseñanzas dice, mire que es que es muy maravilloso lo que sigue registrando. Entonces, como no hemos aprendido así de Cristo, porque somos nuevas criaturas, entonces él dice, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debe de hacer el creyente? Despojados del viejo hombre. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque el bautismo que ahora corresponde, dice el apóstol, nos salva, y entre paréntesis dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como... la aspiración de una buena conciencia. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el apóstol? Usted ha nacido de nuevo, pero sigue en el mismo estuche. Ese estuche que va a buscar que usted no haga lo que quiere como ser cristiano. Que fue el fenómeno que enfrentó Pablo. ¡Ay de mí! ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de esta carne de muerte? Que con la mente le quiero servir a la ley del espíritu y con la carne en la ley del pecado. Eso es lo que él está planteando acá. Entonces, yo me bautizo. Nazco de nuevo. Pero sigo en un vehículo de carne. Y solamente hay una manera de que ese vehículo de carne haga lo que yo como ser espiritual quiero. ¿Y de qué manera lo logro? Por la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, que es el que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, viene la tentación, pero yo tengo autoridad espiritual para decir no. Viene la oferta para pecar, pero yo tengo autoridad espiritual para decir no. Cosa que no hacen los gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido a causa de la ignorancia. Porque aunque ellos saben que aquella cosa no se puede hacer, ellos lo que les importa es disfrutar el momento no midiendo consecuencias. La nueva vida en Cristo los lleva a reflexionar y a establecer las diferencias. De tal forma que a causa de la autoridad que del Espíritu Santo en la vida del creyente está facultado para decir no al pecado. Y sin estarse quejando. Yo llevo 50 años en el cristianismo. Y a mí no me ha pesado ni una sola vez en la vida ser cristiano. Ni se me ha ocurrido por pensamiento apartarme de Dios. Jamás. A mí no se me ha ocurrido eso. Me he equivocado. Sí. He pecado. Sí. Pero en la vida jamás se me ha ocurrido salirme del camino. Y eso solo es posible cuando uno ha nacido. De nuevo. Amén. Ahora mire lo que sigue diciendo el apóstol. Y renovados en el espíritu de qué. De vuestra mente. Es que el problema este es aquí. Si yo alimento mi mente de basura. De alcohol. De pornografía. De prostitución. De violencia. De hurto. De avaricia. Pues eso es lo que voy a exteriorizar. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? No contamina al hombre lo que entra. Sino lo que sale. Porque cuando entra acá y se procesa acá. Hay por lo menos cinco pasos. Que fue el proceso que sufrió Eva. Escuchó con que Dios os ha dicho. Vio el fruto. Era bueno. Que era bueno. El olor le afectó el olfarto. Los cinco sentidos se los afectó Satanás. La bloqueó. Así de sencillo. ¿Cuándo puedo yo vivir sin dejarme bloquear? Cuando vivo por el espíritu. Cuando ando en el espíritu. Cuando soy un cristiano espiritual. Que a pesar de tener ante mí. Todas las posibilidades. De hacerlo malo. Yo digo venga. Si vale la pena perder tanto por. Algo tan insignificante. Por eso es que Pablo dice. Dios no nos ha dado espíritu de qué. De cobardía. De poder. Y qué más. Y dominio. Amor. Y dominio propio. Y eso solo va a ser posible. Cuando emise de qué. El nuevo nacimiento. Y vuelve y les dice. Verso 24. Y vestidos del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En consecuencia. Desechen la mentira. Hable y vendrá cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos pero no pequeis. No permita que llegue la tarde, la noche y ustedes estén enojados. No le hablan espacio al diablo. Ni de ahí lugar al diablo. Hay muchos cristianos que le dan lugar al diablo. Porque van donde no deben de ir. Porque entran en discusiones que no deben de discutir. O de entrar. Porque practican cosas que no deben de practicar. Porque se dejan influenciar. Porque se dejan influenciar de que no deben de dejarse de influenciar. O sea, le dan lugar al diablo. Le aperturan. Le abren la puerta. Hablando de eso, sabe que estos días me llamó una ex compañera de trabajo. Sabe que soy cristiano. Y a cuestionarme sobre. Y me parece interesante esto que usted trae. Porque me lo hace recordar. ¿Qué tanto nosotros estamos expuestos a las influencias, por ejemplo, demoníacas o de brujería. Si nosotros estamos firmes en Dios. Porque hay creencias de algunas corrientes pseudo cristianas. Diría yo. Porque pues no concuerdan. De que por ejemplo yo salgo y. Es decir, estoy susceptible a que me hagan una brujería. Porque sí. Es decir, a no ser que yo aperture la entrada y dé lugar al diablo en cualquier ámbito. Pues eso no debía pasarme a mí. Es que no puede pasar. No es ni debía. No puede. El que es de Dios el maligno no le toca. No le toca. Así. Así. No le toca. Y hay una palabra clave ahí. Apertura de puerta. Resulta que el cristiano es una casa. Es como una casa. ¿Qué pasa si en mi casa en Bogotá yo dejo la puerta abierta? Que no pasa. Ah, bueno. ¿Qué pasa si yo como cristiano dejo la puerta abierta de la concupiscencia? La puerta abierta del odio. La puerta abierta del odio. La puerta abierta de la mentira. La puerta abierta de la superstición. La puerta abierta de hechicería. Yo no puedo aceptar que un cristiano sea poseído por un demonio. Eso no lo creo yo jamás. Ni le creo a nadie que me diga que llamándose cristiano en el lenguaje popular me están trabajando. Yo no creo eso. Yo recuerdo que hace muchos años estaba yo en haciendo un programa en la cadena súper de Colombia. Trabajé en súper con un programa que se llamaba Sendas Apostólicas. Yo he trabajado en la radio. He amado estos medios. Y resulta que terminaba yo mi programa Sendas Apostólicas. y ingresaba un brujo de los que le dicen cambiarle la vida, no sé qué. Y en el programa Sendas Apostólicas estaba la sección de Pregunte Usted, que hoy manejamos acá. Y alguien ha preguntado sobre todo aquello de la influencia de los astros en la vida del hombre. Bueno, yo hice lo que la Biblia dice. Y resulta que cuando yo termino el programa, aparece el que hacía el programa de exoterismo, es que se dice. Le llaman exoterismo. Exactamente. Y ha llegado enojadísimo, porque él estaba escuchando, diciendo a usted que se pone a hablar y a hacerme daño. Y yo le dije, bueno, es que me hicieron una pregunta en esto, y yo soy cristiano, y lo único que hice es dar respuesta según la Biblia. Sí, pero estaba enojadísimo. Le dije, no, pero es que si es verdad lo que usted hace, aquí estoy pues para que me trabajes. Trabájame. Trabájame si puedes. Si puedes trabajar. Y eso hace 30 años. Y todavía debe estar intentándolo. No, no, no podrá. No, pero lo deberá intentar. Ah, no, sí. Él supondrá que tiene algún grado de poder. Pero sí, y eso es importante y tiene sentido con el nuevo nacimiento, porque lo que somos ahora no es susceptible de permitirse ese tipo de cosas. Es decir, un renacido de Dios, alguien en quien Dios ha obrado a través del Espíritu Santo, pues esa nueva criatura ya no está, no, no expuesta, expuesto puede estar, pero no es susceptible a que ese tipo de percepciones o concepciones o manejos que le da la gente a la maldad hagan algún grado de daño en el que de verdad ha nacido de nuevo y está en Jesucristo. Mi pastor no le hará absolutamente nada. Yo soy un fiel convencido que un cristiano templo del Espíritu Santo, ahí no tiene albergue Satanás. Ningún arma forjada podrá contra ti. Eso es lo que dice la Biblia. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Es decir, la posibilidad puede venir, pero yo soy inmune a ese fenómeno, a ese problema, porque el que es de Dios, el maligno no le toca. Es muy interesante que a manera de conclusión haga un alto en el camino, porque de verdad yo me he encontrado creyentes supersticiosos. Hay creyentes que piensan que hay que comprar la ropa de determinado color, determinado día. Yo conocí uno que no permitía que barrieran el almacén hacia afuera. Esa persona no se ha convertido. Cristiano que crea. Claro. ¿Cómo así que un cristiano tiene una penca sábila detrás de la patada arriba? ¿Cómo así que un cristiano sigue creyendo que tiene que mover la mata de ruda para no sé qué cosa? ¿Cómo así que un cristiano sigue creyendo que si una mariposa llega alguien se va a morir? Esos son conceptos supersticiosos. Los hijos de Dios no somos supersticiosos. Ni tenemos buena suerte ni mala suerte. Tenemos la bendición de Dios que es la que enriquece y no añade tristeza. Estamos vestidos doblemente. Gálatas 3.27 Todos los que habéis sido bautizados en Cristo De Cristo De Cristo estáis re-vestidos. ¿Cómo me va a hacer creer a mí alguien que un santo de Dios está poseído por un demano? Eso no puede ser. No puede ser. ¿Escuchó? No puede ser. Amén, amén. Algo pasa en ese presunto cristiano Que diciéndose el cristiano resulta con una influencia de tal orden. Algo pasó. Dejó la puerta abierta. Y vino el ladrón y se metió. Entonces aquí lo que tenemos que aprender es a ser cristianos de verdad. Vestirnos de toda la armadura de Dios Para estar firmes contra las acechanzas del diablo Y poner en práctica lo que aquí está escrito Dejar la pasada manera de vivir Renovarnos en el espíritu de nuestra mente Vestirnos del hombre nuevo creado según Dios Desechar la mentira Entender que como humanos puede venir una etapa de crisis Pero no puede dañar nuestro proceder No debemos de abrirle la puerta al enemigo Para que él venga a hacer daño Ninguna palabra corrompida Debe de salir de nuestra boca Sino la que sea buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracias A los oyentes Eso es el nuevo nacimiento Una vida nueva Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Y ya no vivo yo Cristo vive en mí Porque con él juntamente estoy crucificado Porque los que son de Cristo Han crucificado su carne Con sus pasiones y deseos Una nueva criatura Si usted quiere vivir el cristianismo Sin quejarse Experimente el nuevo nacimiento realmente Y solo es posible Cuando usted crea a Dios Como dice su palabra Porque de su interior correrán ríos De agua viva Esto dijo del espíritu Que había de recibir Los que creyesen en él ¿Qué espíritu opera en usted?